Disfrutando, han disfrutado muchísimo, lo escuchamos, déjalear, cerrarse el telón, porque para ellos llegar aquí a la semifinal ha sido todo un regalo, y además nos lo decían así con anterioridad, con nuestro compañero Diego. Enhorabuena por esa participación, animamos a todos los que estén fuera de la provincia de Málaga a que también acudan a este carnaval, que abre sus brazos de par en par, como todos los años. Por supuesto que sí, es un gran concurso puesto, todo el mundo las mira en él por el nivel y sobre todo por esa organización casi perfecta, porque perfecto no hay nada en esta vida que lleva este concurso y por supuesto eso hace que vengan muchísimas personas de fuera de Málaga y de fuera de la provincia como sello y como objetivo principal está aquí, en el Teatro Cervantes. Te voy a confesar un secreto esta noche. ¿A mí o a todo el mundo? A todo el mundo, pero especialmente a ti que te tengo más cerca. Pues entonces necesita, necesita canutazo. Me declaro y siempre lo hago fan de la comparsa que viene ahora. ¿Ah, sí? Mira, eso también. Buen gusto tienes también, hay muchas comparsas de calidad, pero esta es de las que viene prometiendo, apuntando en los últimos años y especialmente sacando un partido impresionante. Son de esas comparsas que también hacen afición. Y se superan cada año. Sí, bueno, en esa lucha están. Yo lo tengo muy claro, no quieren quedarse en semifinales, apuntan alto y a partir de ahí hay muchas cosas. Como esto que estamos viviendo, ocurre con muchas agrupaciones del carnaval, donde su aspiración es directamente la final, no piensan en otra cosa. Bueno, directamente piensan en el primer premio. Directamente, además, de verdad, ellos piensan siempre en ese primer premio. Son gente muy de Málaga, muy de nuestras cofradías, muy de nuestras noches de arte. Y, por supuesto, se nota también el público que está mucha la gente arropándolo. Yo siempre me he preocupado cuando Ana dice nuestras noches de arte. Es una frase que resume mucho y que algún día nos tendría que explicar Anita González. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Eso de nuestras noches de arte. Es muy sencillo, nuestras noches de arte, a lo mejor, que suerte caro, se pone a cantar. Ya está. Y ya una noche de arte, el que va con él, puede a lo mejor ser las nueve de la noche, que es lo más bonito. O las ocho de la tarde. O las nueve de la mañana. O las nueve de la mañana, cuando estamos en el rocío y amanece, pues está ahí toda la familia cantando. De todas formas, yo ya tengo ganas de saber cómo es esa comparsa del futuro. Y, por supuesto, ofrecerle un cachito de arte, pues, desde los camerinos que están ellos con nuestro compañero Diego. Pero bueno, iremos ahora, iremos ahora, porque estaba por ahí un poquito esquivando a todas las circunstancias que se dan entre camerinos. Pero hay muchas cosas que verdaderamente nos pueden pasar en el futuro. Por ejemplo, que es, ya lo veían en preliminares, ¿cómo puede en un momento dado haber un apocalipsis, una hecatombe? Y se imaginan ustedes callelarios, medio derruidas, incluso Málaga despoblada. Sería algo como catastrófico, ¿no? Pues más o menos lo que ellos vienen a representar hoy. La verdad que sí. Nos lo vamos a imaginar a través de sus voces, de su maravillosa escenografía. Porque también son personas que se le ocurran en esa escenografía, en esa forma de recrear el tipo. Y luego, por supuesto, lo defienden de una forma bestial con la cantidad de voces punteras que hay en esa comparsa. Siempre. Además, hablamos de las voces, hablamos de la letra, hablamos de la escenografía. Todos estos son detalles que cada una de las agrupaciones cuida muchísimo. Que tienen que dedicar presupuesto. Que hay veces que se parte ya con un remanente porque se han podido conseguir premios anteriores, contratos y demás. Pero el primer año de cada una de las agrupaciones que salen es muy duro. Tienen que poner ellos directamente esa financiación o buscar algún mecena, que cada vez menos, ¿no? Para que esto así sea una auténtica realidad. Y cueste menos, cueste menos, cueste menos. Pero ese esfuerzo no dejen de perderlo de vista. Merece la pena que cada uno de ustedes, cuando vea una agrupación de cerca, analice todas esas características. Y a veces que no se puede llegar a más, porque estos materiales también son costosos. Estos materiales hay que echarle mucha imaginación para buscarle un coste barato, ¿verdad? Pero yo creo que todas nuestras agrupaciones, y esto lo decimos a título general, son personas que le dan una huerta de tuerca para que sea más costoso el decorado. Para ir perfectamente ataviado, representando el tipo y no cueste tanto. A lo mejor tenemos a toda la familia cosiendo, haciendo 20.000 historias, y eso ayudamos a fomentar el carnaval y, por supuesto, a que cueste un poquito menos. Y hoy en día los materiales son más accesibles, no digo asequibles, accesibles. Pero antiguamente había que encargar la pluma a Brasil, la coma espuma a Alemania, en fin. Eran cosas muy complicadas y que verdaderamente encontrar trajes de categoría siempre eran complicados. Yo me acuerdo, Miguel Ángel Cresco nos contaba en una ocasión que salieron con bolsas de basura. Y buscaban lo que había en ese momento, porque había muy pocos recursos y el carnaval estaba comenzando. Pues desde ese punto hasta el día de hoy la cosa ha cambiado muchísimo. Ya ha lloviado, ya ha lloviado bastante. Yo recuerdo cuando era chica, a lo mejor con los chandas, esto de las rayas aquí, las camisetas de Málaga, las túnicas. Por cierto, recuerdo también, un saludo para Miguel Ángel Cresco. Tanto disfraze y tanto ha hecho por el carnaval. Un besito enorme. Pues estamos dispuestos a sorprendernos esta noche. Se nos han tenido la oportunidad de ver a la Comparsa del Futuro en preliminares. Hoy seguramente vamos a tener un repertorio muy marcado, muy directo, muy sensible, de los que nos va a poner las bellitas de punta, porque Máximo, su letrista, sabe arañar el alma. Y es una de las comparsa que a mí me gusta destacar también, porque yo creo que de las que tiene buenas letras hacia nuestra ciudad. De hecho, cada año los premios se lo avalan y se lo reconocen. Es importante eso también. Siempre era algo que se hablaba en un momento dado años atrás. Hace muchos años ya estamos hablando de 15, 20 años, donde muchas veces se iba a lo general. No había oportunidad de hablar de lo local y se desaprovechaban a lo mejor pasodobles y cumpleis. Y eso se ha dado la vuelta y prácticamente tenemos un 80% del carnaval en clave local. Eso es muy positivo para la salud del carnaval. Tampoco es una clave muy interna carnavalesca, porque si no, no se entera el gran público. Pero dejándolo en las claves locales, en las claves de la ciudad, puede ser maravilloso. Nos vamos y ahora sí a Camerino. Sí, Diego, cuéntanos. Estás con la comparsa del futuro. La comparsa del futuro, que fueron tercer premio el año pasado. Estamos con Jesús El Cara. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, y dispuestos a disfrutar de esta cuarta semifinal. No sé cómo estáis viviendo un poquito el ambiente aquí en Camerino este año. Muy bien, tranquilo, tranquilo, con ganas ya de saltar al escenario, de cantarle a Málaga las coplillas, que son muchos meses de ensayo. Y uno espera hasta el momento, como es lógico. Este año habéis apostado por un tipo futurista, Málaga en llamas, ese fondo de callelario de la equitativa, en ruinas. Y bueno, con ese poste, por ejemplo, que indica pasado, presente y futuro. Y como siempre apelando a que el pueblo se revele, y más en estos tiempos. Esa es la idea. Nosotros en realidad somos unos visionarios del futuro, que venimos al presente. Y le estamos diciendo a la gente que como no espabile, nos vamos a ver así dentro de poco. Es un poco dramático, es muy peliculero. Pero la gente lo que tiene que hacer es espabilar, además en la situación que estamos viviendo hoy en día. A mí en preliminares, por ejemplo, hicisteis un fragmentito que me gustó mucho. Siempre decimos que hay que cambiar el repertorio, y vosotros como es lógico cumpliréis la norma. Pero en preliminares, fíjense ustedes qué frase más bonita. Dice, en mi religión mi cielo no se gana ni con misas ni con funerales. Mi cielo es el que cuando yo muera, toda mi gente dijera qué buen hombre y qué buen padre. Esto es un paso doble a un hijo, que va por encima de cualquier religión, cualquier creencia. Es normal, es tu hijo. ¿Cuánto en el escenario? Somos 17, 17 personas. ¿Y pesa mucho ese tercer premio, mantener el nivel, superarlo? Vosotros partís de cero. Pesa mucho, no. El tema está en que cada año uno quiere mejorarse, como es lógico. Entonces cada año la presión va en ti mismo y en los compañeros, que cada año hay mucha más calidad, como es lógico. El nivel cada año sube y tú también tienes que estar en ese nivel. Por lo demás, a partir de eso hay un compañerismo aquí que ya lo conocemos todos como es. Gracias a Dios, muy bueno. Y ahora se concursa y el concurso es a ver quién tiene lo mejor, sobre todo para cinco personas que son las que deciden. Pues nada, que disfrutéis también en el escenario, que nos hagáis disfrutar, que seguro que sí, con vuestras voces, que son grandes voces, esta comparsa de la comparsa del futuro. Y vamos a intentar a ver si nos pueden hacer un poquito el estribillo, ¿parece? Bueno, vamos a hacer unos cuplecitos, vamos a hacer voces para los cupleis y hacemos el estribillito. Muchas gracias. Este es un mensaje de radio retransmitido desde la ciudad de Málaga, desde una banda segura. Después de aquello, aún quedamos algunos supervivientes. Si hay alguien que escuche esto, alguien, quien sea, estamos en la plaza de la Constitución, tenemos cobijo y tenemos alimentos. Si hay alguien que escuche esto, debe saber que aún hay esperanza. Málaga, hay esperanza. Málaga, hay esperanza. ¡Gracias! 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 No engañaba a nadie, Antonio. El grito de la comparsa, el grito del teatro, Cervantes, con esta presentación bestial. ¿Y cómo han salido estos niños? ¡Gracias! Presentación apocalíptica, como han podido comprobar, con una locución en off, diciendo, estamos aquí, en la plaza de la Constitución, si alguien nos escucha, todavía queda tiempo para la esperanza. Todavía hay vida. Ahí ven, precisamente, en el centro de la pantalla, al cara, que es el que tira de la tropa, ¿no? Al cien por cien. Una comparsa, muy aguerrida, en escena, y que van a poderlo comprobar, la sensación, hasta el Cervantes, se ha llenado de niebla, ¿no? De ese helio que se utiliza, en escenografía. Y también, que últimamente, están cogiendo estos efectos, debido al tipo que llevan, que es sobrepasado, ¿no? Llevan una vuelta de tuerca, pues están cogiendo efectos extras, que hacen que, que se metan todo en el personaje. ¡Gracias! 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 Dejé mañana que yo me daré tu cama, duérmete princesa mía. Sentido, sensibilidad y más fuerza imposible. Está claro, hay que cantar con ese ímpetu para que el mensaje llegue claro y sobre todo levante el corazón. Bueno, estamos hablando también de, veíamos ante Alcara, ahí tenemos también a uno de los grandes copleros del carnaval como es Fali Vila. Y que está justamente, ahí lo vemos en concreto, el segundo en primera fila empezando por la izquierda. ¡Fali Vila! 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 Que bien lo hace, Chino. En un justo ministerio, entra mantendo a sus médicos de pago y esos colegios privados a los que tú sí jodas. Tú que sostiene que el aborto es un delito, niño, mi hijito, será que ya no te acuerdas que en esa guerra que tu gente defendía el derecho de la vida nunca fue para los niños, dirás. Tú que dices que un hijo debe nacer aunque muera, aunque su vida la viviera en un calvario infinito, yo me callaré, mi hijito. Si con tu sueldo no tuviera tratamiento y enfermera de tantos niños malitos, besaré culo a la iglesia y lávate la conciencia con dos trínicas y sermones. Que para entrar en el vientre de cualquier mujer decente hay que tener más vergüenza y tener más que llamar. ¿Dónde está el derecho de la vida para los que cada día no tienen ni para comer? ¿Dónde coño están los jueces cuando los botes de leche no llegan a fin de ver? ¿Quieres que una mujer tenga más delito y más condena que el cabrón que la ha violado? Con perdón, ministro mío, pero aquí de la nación ya estamos más que cansados. El público lo está diciendo todo a este repertorio preparado a conciencia para esta cuarta semifinal, para llegar, para que sea profundo y para cantarlo todo en el mismo nivel, fuerte, claro y alto. Ha levantado a medio teatro, literalmente se han puesto de pie, aplaudí. Así que la raza de la copla ha llegado y ha conectado ampliamente. Merece, merece la pena que tengamos en cuenta todos estos detalles. Hablamos siempre de ese diario hablado que supone el carnaval. Temas más que candente, tema actualísimo, donde los informativos a diario se están haciendo eco. Y el gran informativo del pueblo antiguamente era precisamente el carnaval, ¿no? Había libertad de prensa, imagínense. Vamos a seguir porque todavía Antonio, esto acaba de empezar. Acaba de empezar, acaba de empezar. Me veían en pantalla anteriormente a los miembros que les comentamos y que indudablemente son voces también buscadas en el mundo del carnaval por aquello de la singularidad, como estos muchos, ¿eh? Pero mencionamos ahora a los que están aquí en esta comparsa. España es como una mano que nos cuida y que nos quiere y a todos los ciudadanos me lo ampara y me lo protege porque España es muy bonita, porque España es del carajo. Los de norte están arriba y los andaluces están debajo. España tiene a las rojas y tiene al razo a nadar. España tiene un monarca de los que apuntan a nadar. España tiene un gobierno que es un gobierno fenomenal. España es una mano muy fuerte y valiente, aunque hay algunos que no la quieren cuidar. Y a todos los que quieren ser independientes, la independencia no se la vamos a dar. Por eso los de Cataluña no toman los callos de ellos, porque España es como una mano y no se le puede cortar un dedo. Y un beso que yo viniera, y un beso que yo viniera, lo mismo que un padre va a resucitarte. Como no muero de orgullo, si cada ladrillo tuyo es una obra de arte, sin ti no tengo futuro, ni faltita que me haces. Don Francisco de la Torre, El alcalde en Malagueño, en el mundo conocido por el capullo de los barreños, dice que para ducharse apenas enciende el grifo, que para poder lavarse solo necesita quince litros. Un día hizo la prueba de cómo economizar, y quiso llamar a un notario pa' poderlo confirmar. Yo no sé cómo es su grifo, pero su grifo hace calidad. Y que la subida del consumo no es pa' tanto, que tú se basa en poder economizar. Economiza que no hay que bañarse tanto, economiza que tanto no hay que gastar. Yo que también economizo, te voy a decir, alcalde, que economizo este final, y te voy a hacer del cumple de antes. Mil veces que tú vinieras, mil veces que yo viniera, lo mismo que un padre, a resucitarte, cómo no muero de orgullo, si cada labrillo tuyo, es una obra de arte, sin ti no tengo futuro, ni faltita que me haces. Actualidad pura y dura. Si hubiéramos contado las veces que hemos hablado del agua y del tema del alcalde, yo creo que ha sido estrella en este concurso de carnaval. Han utilizado el recurso del guante blanco y además el primero del ojuplé, perfectamente alineada, toda la comparsa, la parte vocal, en una sola fila. Con lo cual esto ha enfatizado muchísimo más el recurso utilizado. Y a partir de ahí, han repetido en el segundo de los cuplés, dándole el mismo tratamiento que al primero. Totalmente. El primero ha sido para Cataluña, el segundo para el alcalde. El segundo para Margarita. Y ha recogido a todo el mundo. Tema nacional y tema local. Estrellas, los dos. Estrellas, los dos. Y ahora nos queda ya el popurrí. Así que disfruten de esta última copla, la más larga de todas, intensa, que cierra cada uno de los repertorios del concurso de agrupaciones de canto. Estrellas, los dos. ¡Gracias! 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 Y que las guerras del mundo sean de piñata y caramelo, porque no gobierna aquello que los adultos estamos condenando su legado por culpa de nuestros miedos. Y son más fuertes que nosotros, si son más ricos que nosotros, y a pesar de su tamaño y que tengan menos años, son muchísimo más grandes que nosotros. En este mundo de locos, ¿por qué no gobiernan aquello? En este mundo de locos, ¿por qué no gobiernan aquello? Si son mejores que nosotros, perdonó a alguien que dañó en el pasado, y condenó mi decimón. Porque el daño invita al olvido, y en el futuro no es dañino lo olvidado. Perdón a todo lo que en el pasado ni supieron ni pasado, perdón a todo lo que jugaron con soldados de trato, mi muñequita de flor. Y pido perdón, y pido perdón, por mi forma de ser yo, por mi absurda valentía, que si no me dijera que la gente del pasado me da pena, en el futuro me lo perdonaría. Y esto no vaya a pasarte nunca, de ti dependerá cero, de los clavos de tu tumba. No le temas al futuro, que es seguro, que es bonito, no le temas al futuro, que el futuro es de mi gente, no le temas al futuro, que el futuro no está escrito. Y de ti depende, de ti depende, de ti depende, y de ti depende que tu pasado no se repita más. Y de ti depende que tu presente, en el pasado se quiera quedar, y de ti depende que tu futuro, aunque sea duro, sea para siempre. Y de ti depende, de ti depende, de ti depende, y de ti depende que tu presente no hay sano, que el futuro ya vendrá, ya lo mismo que yo hago, olvídate del pasado, que lo pasado, que lo pasado, que lo pasado, pasado está. Gracias.